Vive el Adult House, sí, tú convives con nosotros, nosotros nos dedicamos a predicar esta buena música, esta buena cultura de house, de chill, de lounge, de funky, de soul, soulful. La noche vive entonando el canto de un viejo amor, color de olvido y de llanto, la luna pegando al sol. La noche vive entonando el canto de un viejo amor, color de olvido y de llanto, la luna pegando al sol. El cielo tendió sus manos, llorando de compasión, por eso es que en cada zarón, te ves a la luna y sol. La noche vive entonando el canto de un viejo amor, color de olvido y de llanto, la luna pegando al sol. La noche vive entonando el canto de un viejo amor, color de olvido y de llanto, la luna pegando al sol. La noche vive entonando el canto de un viejo amor, color de olvido y de llanto, la luna pegando al sol. La luna, cordura, que con tu hermosura se vuelve loca hasta la locura. Contigo, cariño, escucha el lamento del corazón que te llama grito. Ay, de la luna, enamorada del sol, le di un mensaje al lucero para cantárselo al sol. Toda la vida contigo, llévame siempre en el alma. De un corazón malherido, es sincero cuanto ama. La luna pegando al sol. La noche vive entonando el canto de un viejo amor, color de olvido y de llanto, la luna pegando al sol. La noche vive entonando el canto de un viejo amor, color de olvido y de llanto, la luna pegando al sol. La noche vive entonando el canto de un viejo amor, color de olvido y de llanto, la luna pegando al sol. La noche vive entonando el canto de un viejo amor, color de olvido y de llanto, la luna pegando al sol. Nosotros nos dedicamos a predicar esta buena música, esta buena cultura de house, de chill, de lounge, de funky, de soul, soulful.